Anthony Daimiel responde lo que nadie se atreve a responder. ¿Qué te da más miedo? ¿Que tu avión de vuelta de Estados Unidos se quede sin gasolina en mitad del vuelo, con posibilidad de llegar, bien, o la irrupción de Vox en el Parlamento Andaluz? Lo primero. Lo primero, te da más miedo. Sí, el avión. Bueno, bien. Sí, con posibilidad de llegar, dejas la posibilidad, o sea, muy bien en el aire, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Dónde irías más a gusto? ¿A ver un Riverbock entre barras bravas o un meeting de Vox? Me lo pones muy difícil esta, ¿eh? Es la segunda. Vamos a ir con los de Boca. Se tambalea Daimiel, atención, ¿eh? Sí, sí. El Riverbock encaja. Abusado, ¿eh? ¿Qué jugador de la NBA crees que podría ser votante de Vox? Bueno, un pivot llamado Spencer Hose, H-A-W-E-S. Ha jugado varios años en la NBA recientemente y forma parte del Tea Party, asociación del rifle, etc. Tirador, ¿no? Sí, raza blanca tirador. ¿Y Ron Artes también? No, no creo, no creo. ¿Quién ganaría en una carrera? Sergio Ramos montando a Yucatán o Santiago Pascal montando a Reconquistar. Depende de quién vaya detrás o delante. No, no quiero aumentar, no quiero ampliar el asunto porque puedo quedar... Otra semana te vuelves a quedar sin Canguro, que también es mala suerte, ¿eh? ¿A quién prefieres de Canguro? Esta no la he entendido muy allá, pero ya me lo ha explicado Dani. ¿Al novio de la concursante de Operación Triunfo, Pablo, el novio de María? ¿O a las bases de Vox? Gente joven. Decidme algo de este Pablo. Bueno, no me digas nada, Pablo. No, no, espera, espera, que es que la pregunta está también formulada, que pone, si no conoce al novio, la otra opción es Raikkonen, que salió piruleta después de recibir el premio de la Fórmula 1. Raikkonen, por supuesto. Raikkonen, Raikkonen, otra vez. Por segunda semana consecutiva, el Canguro de Dane. Creo que la semana pasada dijo también Raikkonen. A Pablo se le describe. Prepárate para el tramo final. Estás tambaleándote un poco, ¿eh, Daniel? Le estás respondiendo bien, pero estás ahí... Bueno, he dudado. Has encajado. Has encajado, te quedan cignos. Más preguntas, Pater. A ver, ¿cómo le explicarías a Dembélé que es Vox? ¿Con marionetas? Eh, no, con... Empieza por Mari también, por Marie Le Pen. Mira. Mira. La famosa. Igual no sabe. Supongo que sabe quién es. Claro, pues si no sería... ¿Cómo le explicarías a Dembélé quién es ya Marie Le Pen y quién es ahora... Su hija? Si fueras publicista y te encargasen un anuncio para los diccionarios Vox... ¿Te acuerdas de los diccionarios Vox? Sí, sí, sí. Es que está muy complicada. ¿Cuál sería el eslogan? Esta te la puedes pensar, ¿no? Si fueras publicista y te encargasen un anuncio para los diccionarios Vox, ¿cuál sería el eslogan? ¿Tú qué te crees? Eh, aquí te explicamos las cosas de verdad. Aquí te explicamos las cosas de verdad. Aquí había alguno que decía, la letra con sangre entra. No, no, por favor. No, no, no. No digo, a ver. Por si acaso te quedas bloqueado, Anthony. Bueno. Se te ofrece... Se te ofrece, eh, dos puntos. Que el Atlético haga el triplete. Sí. El Valladolid se meta en Champions. Sí. Y Washington gane el anillo, las tres cosas juntas, ¿eh? Las tres juntas. Sí, o sea, el Atlético hace el triplete, pero además el Valladolid se mete en la Champions y Washington Wizards gana el anillo. Madre mía. No hacéis lo prego. Buen año. Pero Vox preside los próximos cuatro años. La nación. Sí, sí, la nación. Presidente del gobierno. Sí, presidente del gobierno. Sí, Santiago Abascal. O quien fuera, sí. Sí. Santiago Abascal. ¿Qué respondes? Respondo... Que no, porque no quiero celebrar todos esos títulos fuera de mi país. Ahí. Claro, te tendrías que marchar. Buenísimo. Vale. Si a través de una bola de cristal te ves a ti mismo dentro de cinco años votando a Vox, ¿qué crees que habría pasado en tu vida para llegar ahí? Bueno, lo que hubiera pasado es que me está tratando un supuesto psiquiatra que no acabó la carrera. Espera. Todas las semanas son monográficos. Hoy ha pasado con Vox porque son cosas de actualidad. La semana pasada fue Dembélé. La actualidad, la actualidad. La semana que viene, ¿qué podría ser? Pues no sé, sale cosa más. La Navidad, la Navidad. Esperaros va a ser difícil. La Navidad. Si veo alguna cara de mosqueo, tampoco procede. Es el test que más... Ah, ¿todavía no terminó? No queda una. Ah, vale, vale. Es que es la mejor, por eso la estoy engordando. Venga, vamos. Con extra de revero coque, por favor. Extra de revero coque, prepárate. Prepárate, Daniel. Te vas a cagar. No es para tanto, es un remate amable. Sí, la verdad es que... ¿Qué harías si te enteras de que el inquilino de tu casa al que no cobras ha votado a Vox? Qué bueno. Bueno. Nada, no cambiaría nada. Seguiría todo igual. Sí. ¿Cuánto tiempo llevaba ya el chaval? No, gracias. Sin pagar, más o menos. Unos años, unos años. Unos cuantos años, sin determinar. Seguramente porque no lleve ni la cuenta. Yo no la llevo y él me imagino que tampoco. ¿Hay algún viso de...? ¿Es el test que más has sufrido de todos? Sí, he sufrido, he sufrido. No, porque, a ver, el que yo piense una cosa sobre este asunto, sobre este partido, no quiere decir que sea totalmente legítimo y... Bueno, legítimo que lo pienses, pero... No, no, y... Tener su opinión, claro. Claro, claro, y aquí ha habido gente que los ha votado y, oye, yo... Ha sido libremente su derecho a votar. Claro, y yo sí que me he molestado en leer el programa de Vox, ¿no? Te has molestado. Sí, 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 exacto. Está bien utilizado el tema.